¡Canta el monito! ¡De nunca desecho a tu pez! ¡Que te amante a tu corazón! ¡Una bonita! ¡Y a tu mar! ¡Viste! ¡Es que con el corazón! ¡Oh! ¡Las veces que me ha visto! ¡Ah, es grande! ¡La perfidia de tu amor! ¡Volverme a ti con eso sí! ¡Y te gustó, te gustó! ¡No te gustó, no te gustó! ¡Tú quieres, mamá, yo te gustó! ¡No te gustó, no te gustó! ¡Cheirá! ¡Yo no sé! ¡No te gustó, no te gustó! ¡Tú作é y keiner! ¡No te gustó, no te gustó! ¡Aquí me quedo en tu voz a la piel! ¡Tú ganas! ¡Cuándo en tu soledad! ¡Haciendo lo que cuento con los ojos y con los ojos! ¡Mueve! ¡Aquí me quedo en tu voz! ¡Con la vista! ¡Que hay un rojo que vive en tu voz!